En nombre de la Academia de la Lengua Balear, os doy la bienvenida a todos ustedes y agradecer su presencia en este acto. Lamentamos que sea en este lugar, pero por circunstancias que no vienen ahora al caso explicarles, pues nos han cedido este lugar, este sitio y por lo menos podemos aquí, aunque sea al airecillo y con un poco de calor, pues explicarles entre nosotros a nivel Academia, cosa que no queríamos molestar al resto de personal público que venga en este acto como consecuencia del menú que se hacen los sábados los domingos. Quería decirles a ustedes que primeramente les damos las gracias por su presencia, porque aparte que hemos hecho algo, creemos algo importante, hay que reconocer que hay una pequeña diferencia, quizá un poco grande, entre el principio y lo que hace que estemos ahora aquí. Hace 20 años esto casi era impensable. Hoy, a pesar de todos los problemas y todas las causas que nos han obligado a posponer a veces alguna cosa que hubiésemos intentado, pero tampoco nos habíamos propuesto aquello por circunstancias, les repito, a veces ajenas a nosotros mismos, pues hoy nos encontramos aquí en una circunstancia bastante esmeral. En primer lugar, se oyen ya ahora voces que apoyan el Balear y de que no se puede perder nuestra lengua, cosa que antes, les repito, esto era impensable. Hemos tenido la intervención de dos personajes importantes en Baleares, o concretamente en Mallorca. Uno, en este cano del Colegio de Abogados y este magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, el exquisito señor don José Zaforteza Calvez y el empresario Marcelo, que se adherió a una petición que hizo el señor Zaforteza en escrito dirigido a la presidenta del Parlamento Balear, sobre la necesidad de que había que modificar el Estatuto Balear y adaptarlo a la nueva circunstancia en defensa de nuestra lengua, que es el Balear, no el catalán. A continuación, les queríamos decir o pedir que se pusieran de pie, porque vamos a cantar el himno Patria, que consideramos que es ideal para esta circunstancia. Gracias. Gracias. Yo, el presidente ejecutivo, don Iguala Barcas, me fará una pequeña discusión. Aplausos. 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 Y en vocación, hoy, de la entrega y nombramiento de los nuevos miembros de la Academia, ella afegió, y para acabar, voy a dedicar unas palabras personales a los dos nuevos miembros de la Academia, Toni y Jaume. Heu aceptado la obligación más honrosa de un buen mallorquí, defensar, conservar, netejar y dar lluvia en todo a la nuestra lengua, más que milenaria, lengua que es un tesor de las lenguas románicas, una joia de la filología. En buen mallorquí, que a poc a poc se va aproximar a la vorera definitiva de la vida, això ell ho diu perquè considera que ja té una edat avançada i fa aquesta manifestació. De bons deberes, per jo és un honor molt especial per dedicar els darrers anys de la meva vida a defensar l'identitat de la nostra terra. Quina terra tan vella és mallorquia. I a cuidar principalment la seva ànima, la lengua, que és un cant dolç d'harmonia i un meravellós monument d'història. Aquest acte de servici dona una increïble tranquil·litat d'esperit i una enorme serenitat de com que inunda s'ànima de llum i de pau. Antoni posarà llum com vigia de la nostra ortografia. Ell té ben clar que es balear des de sempre té ortografia pròpia, rebuda dels nostres antepassats. No és d'aquests pares còmodos a inculs que no diuen com el meu fill ja ha pres ortografia de l'escola, no vull que li ensenyin un altre per evitar-li amb ells. D'aquesta manera prefereixen el català a lo seu i renuncia a la seva llengua pròpia. En Jaume, Jaume Sorada, en la seva música posarà pau, aconseguirà que la seva esversió de pàtria sigui amb un futur signe oficial de Mallorca, enlloc de la tristona balenguera que sona a vida, rutinari i a mort. La llengua mallorquina és viva, és lluminosa, és dolça, dona personalitat a la nostra manera de ser mallorquins. Un abraçat a tots i fins prest que en juliol seré aquí amb vosaltres. Moltes gràcies. Tots els que formem part de l'acadèmic, sempre que donem la benvinguda a un nou membre, ens posarem bastant contents. Sabem que el que s'incorpora ho fa per una passió per la nostra, però, per la nostra llengua. Sabem que no venen per dos bens, ja que no cobreren un duro. Avisats estàs, eh? I si aquesta fot la seva intenció, els recomanaria sobrecultural, balear, que ets l'única que ha rebuda a 6 milions d'euros. Una forma de donar a conèixer una llengua és en s'escritura. Però escriure-la d'una manera correcta i en plena del nostre vocabulari. Tot nosaltres, jo m'inclòs, fem faltes d'ortografia perquè som humans. Però aquest nou membre que estic presentant s'ha de dir que té una capacitat de visió ortogràfica tal que si tots nosaltres duguéssim plomes de Montesca i estàsim en el salvaje oeste, la nomenaríem ojo de lince. I és que no mos en passa ni una, cosa que és molt de dir. Però no només té els ulls afilats, sinó que també té una capacitat auditiva per escoltar en el nostre poble i així per arregistrar el seu xerrer. És un amant dels nostres clàssics del sigle XIX i XVIII. Clàssics abonea una gran riquesa de vocabulari que està replegant. Donar-se benvinguda a una persona també és donar-la a tota la seva família, ja que moltes de vegades els compromisos acadèmics te lleven temps d'estar amb ells o de passatgesca, que també forma part de la seva família. Per tota aquesta feinada i passió, l'acadèmi dóna la benvinguda a en Toni Torres. Toni, per favor. Aquest moment he cregut que xerrar unes paraules s'hagin d'escriure d'una altra manera. Vaig llegir en el diari que havia entret una gramàtica de la llengua baleà. Què vaig fer? Vaig córrer com una llebre per trobar-la. La vaig trobar i la vaig comprar. Acte seguit, m'ho vaig posar a llegir-la. Me dono compte que era i és l'escriptura de les paraules que cada dia m'eneig en el meu poble. Conclusions. La conclusió més bona va ser que una gramàtica no és per llegir-la, és per estudiar-la, memorizar-la i practicar-la. Molt important va ser aquestes persones que en el seu moment s'atreviren a escriure les nostres paraules talment com són a la nostra guia vella. Com pogueren ser en Joan Pepa Nongual, en Toni Figuera, en Matías Bosch, en Toni Maria Alcobé, així com altres. Però, no menys important, va ser la publicació del que havien escrit, a fi que el seu poble sabés com s'havien d'escriure les paraules que pronunciàvem. En tot cas, havien d'escriure el que tenien a dintre seu, o sigui, el que manetjàvem cada dia. Fa pocs dies van empor a llegir en els diaris que la llengua vellà no existeix, però sempre l'enxerrava. S'ha escrita, s'escriu i s'escriurà. Cosa deu existir, cosa teniu, cosa estimada. Tots sabem que un poble ha tergiversat si història, llengua, cultura, bandera, denominacions, etc. Fent-se del seu lo dels altres i endossar-ho com a propi de temps immemorial, o sigui, enganar el seu propi poble i de pas, per triar-se, enganar els altres pobles de localitzar el seu part. I jo me demano i quina casta de cultura et se que engana el seu poble. Gràcies a l'Ecadèmia de la Lengua Balear he pogut desenvolupar més els meus coneixements del nostre xabat, poguint estampar amb un paper les nostres paraules, seguint les normes que la gramàtica especifica. Avui se me proposa com a membre d'aquest acadèmia, cosa que veresc, que hagin pensat en jo per ajudar a dur un banc, juntament entre tots, la força llingüística que té aquesta terra, única en el món, en llengües conssemblants, però iguals, no. Gràcies de tot qual. A continuació, el senyor Nicolau presentarà en el nou membre. Senyores i senyors, se me han comentado son rosa tàstia de presentar en Jaume Soreda en aquest acte de recepció, gràcies, com a nou membre de l'Acadèmia de la Llengua Balear. Per això és un privilegi presentar aquest mallorquí compositor i músic de professió, també speaker i locutor de ràdio, cada dematí ho podeu sentir i escoltar a Ràdio Balear. En Jaume en Jaume Soreda és un popular cantant que cada any emenisa les nits d'estiu i les seves llaves musicades. Precisament, fa un dia va tenir lloc a l'auditorium, la presentació oficial del seu repertori habitual i les noves cancions per l'actual gira d'aquest estiu. En Jaume Soreda l'any 1999 va gravar unes versions de la cançó Pàtria i des d'aquestes fetxes sempre l'ha versionada de diverses modalitats que molt bé podria haver estat sempre simne de Mallorca llençó que va ser composta a final del siglo XIX per la Matalana Sabater. En Jaume Soreda va gravar l'any 99 dues versions de Pàtria una amb vals i una altra amb balada. És correcte. Jaume Soreda sempre ha defensat el mallorquí i el baleà en general i tota la cultura mallorquina. L'acadèmia de la llengua baleà té l'anò i el privilegi i l'obligació moral de premiar aquesta destacada defensa de la cultura i de la llengua vernàcula de les balears i nomenen en Jaume Soreda membre de l'acadèmia i li fan treia dels diplòmses de la unitat. Per voltros i que voltros estigueu per jo. Això és una comunió un assemblatge estrany que només se pot aconseguir quan hi ha una sola meta que és arribar junts. Jo quan estudiava a Sant Josep Obrer em feien estudiar mallorquí. Una rara modalitat deien des català però estudiava en mallorquí de l'escola. Sant Josep Obrer hi havia una moda que es deia mallorquí. Disortadament els llibres mos posaven got mos posaven gos mos posaven barret però allò era mallorquí. No ho vaig entendre mai. Jo que meva sempre havia dit capell havia dit tassó havia dit aigua i ho siguen dient ho siguen dient de sa meva fia ho siguen dient de sa gent quan xerra quotidianament. Crec que això és un dels grans problemes dels nostres polítics que s'han venut en el vil matar l'inquisidor que ha arribat des de Catalunya comandat pel senyor Jordi Pujol i han fet una espècie d'aliança entre Catalunya obra cultural i les seves illes que no sé per què punyeta són les seves illes i han convertit sa nostra llengua en un cert malmenatge que no sap enllà el que xerram. I l'altre dia sa meva fia va arribar que no ho siguin i em va dir perquè nosaltres dic espera't espera't que no ho acabi d'entendre jo t'ho he dit mai nosaltres no qui t'ho ha dit però vos aniré a xerrar amb ell que nostre no deim nosaltres tu digueu allà on t'ho facin dir que nostre deim nosaltres i ho seguirem dient sempre perquè així m'ho hauran ensenyat els meus predits que els havia ensenyat els seus predits i els seus predits ho havien d'aprendre els seus predits i així m'ho poden remontar molt d'anys enrere crec que sa solució és difícil perquè estàvem en mans del pil metal que són els dopers i jo avui en dia em fan falta els dopers i tots vosaltres també per tant vos deman que no vos vengueu si heu qui sou respetau-lo a vostres mateixos i vostres només teniu una cosa que ningú es pot prendre que és l'il·lusió sa decisió i sa mallorquinitat gràcies quina terra més vella que no és mallorquinat que no és mallorquinat per mi no hi ha en el món jusqu'n'hi ha atabafo-lo a continuació en mi que me queráis un pequeño resumen de una conferencia que va a ser alcalá de la Náritas Internacional como filología ¡Ue, a todos! No sé si es empaquetado porque aquí se siente muy pequeña Sí, la pintura nos ha hecho dormir en sus peones, ¿sabes? ¿Cómo es yo? Es un cociador Bueno, una vegada colocada la xerenia resulta que la semá pasada alcalá de la Náritas se va a fer el primer congrés internacional de cultura i lingüística Estava dirigida a mirar de fer una unió turisme cultural, cultura-turisme etc. i van venir a part de a part de filologistes que salen venir d'Aragonès, de Valencià d'Alemans, de Francès d'Armes, etc. també van venir una sèrie d'autoridats des d'Uruguai ja que hi havia hi havia dos llingüistes que van fer dues parències sobre la llengua materna dels Uruguai que és el guaraní i per aquí van jo volia fer exactament igual que ho vaig fer allà en el PowerPoint i tal perquè hi ha una sèrie d'explicacions que donen que se veuen més bé en el PowerPoint perquè són una sèrie de relacions de paraules que tenim nosaltres des d'exíberos cap enrere i en el PowerPoint però hi ha massa llum ambiental i és un projector domèstic no és un projector professional per aconseguir una sèrie de pantalla blanca així que el que us he de fer dona un indici més o menys i he cregut per tu dir-ho aquí també talment com ho vaig dir allà des del punt de vista de l'investigador resulta poco menos que curioso comprobar com tradicionalment en libros de textos en les monografies i en les enciclopedies al tractar de les lenguats preromanes de les neolatines i de les romàniques nunca nunca se fa referència a què lengua se parlava en Baleares si se menciona por el contrario la existència del Tartesio la existència del Ibero del Vasco del Celtíbero del Visigodo etcétera 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 pero de Baleares nada nada absolutamente nada como si no hubiesen existido nunca como si el archipiélago Balear hubiese estado permanentemente deshabitado hasta la llegada de los árabes en el siglo X pero sin embargo la arqueología y la etnología nos remiten hacia una población permanente de Baleares desde al menos 1200 años antes de Cristo sin interrupción los rancos morfológicos del lenguaje no obstante pueden ser estudiados mediante el hecho de que las palabras se transmiten de unas personas a otras por herencia cultural por ello no se debe suponer que una lengua tiene los mismos rasgos que otra sin demostrarlo un ejemplo palpable lo tenemos en la suposición avalada por todos los departamentos de lengua catalana de todas las universidades de Cataluña Baleares y Valencia así como por el Instituto de Estudios Catalanes que la lengua Balear es un dialecto de la catalana basándose en el supuesto de que las Islas Baleares fueron repobladas por Cataluña después de 1229 nosotros por el contrario nos ceñiremos en esta ponencia a la normativa científica exponiendo nuestra tesis desde el aspecto del análisis cognitivo y diacrónico por el método comparativo de siempre se ha estudiado la evolución lingüística de las lenguas europeas desde la perspectiva de las migraciones terrestres con su bagaje lingüístico indoeuropeo no teniéndose en cuenta para nada las migraciones de los hablantes en lenguas semíticas que expandiéndose por el mar se asentaron en casi todo el litoral mediterráneo aquí en España aparecía un mapa de esos rutos fenicis de todo el mapa del Mediterráneo y complementaba lo que estaba diciendo ¿de qué lengua deriva entonces el habla de los primitivos baleares? no se sabe con certeza ya que tan solo se han hallado varios nombres inscritos en lápidas de época romana y con ortografía latina cuyo significado o parentesco lingüístico aún no ha podido ser establecido con exactitud pues como se sabe los honderos baleares eran ágrafos entrando dentro de lo posible que las raíces de dichos nombres sean indoeuropeas aunque hayan sido datados como nombres propios de la cultura talaiótica tal como señalan los profesores Javier Aramburu Carlos Garrido Vicen Sastre etcétera por esa ruta de las islas estando ya en el siglo VI antes de Cristo fecha de la primera diáspora provocada por Nabucodonosor en barcos fenicios llegaron a baleares los israelitas adoptando los baleares los balearicos poco a poco su religión y costumbres en el plano lingüístico tenemos que por ello los antropónimos tradicionales de los baleares en plena vigencia precisamente hoy día son de origen judío Bertomeu Bet Biel Elias Gaspar Miquel Madelona María Masiá Masiana Joan Joan Rafael etcétera 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 y agiónimo cristiano los de las mujeres Assunta Montserrat Neus Dolors Lídia etcétera etcétera en plena vigencia hoy día aquí en España podemos posar la relación con estas palabras y ahora sí de memoria podemos ver por ejemplo a tapins es una palabra que no más tiene traducción en su grac no la tiene capa otra llengua románica de la península clifa roella llevó a tener estopan indertá estopan indendrá estopan indepantaleu todo eso no más tienen traducción en su grac pero en su grac no es que se haguen desveretado es que prácticamente es la misma palabra ya sólo con esas muestras que acabamos de ver nos podemos hacer una idea de cómo se hablaba en Baleares antes de la llegada del Sermo Bulgaris de la mano de Quinto Cecilio Metelo en el 123 antes de Cristo pero también con Quinto Cecilio Metelo nos llegó el Ibero Vasco pues éste hizo venir de la península 300 familias Ibero Vascas del Levante Español para poblar el Gran Llano del Centro de Mallorca y un Malloy Campos y así tenemos que de esa época se han conservado vivas en el habla balear una serie de dicciones que sólo tienen su correspondencia en el Euskera y de las que también carecen el resto de lenguas románicas peninsulares y esos braules que habrían visto en esa pantalla entre otras es Piché Cucurucha Curucull Caccurucull Jack Entrando en lo referente al latín al sermo vulgaris comprobamos cómo su evolución en el balear es asimismo distinta a la de sus parientes más cercanos y así tenemos que además de los determinantes derivados de los demostrativos latinos usados por toda la romanía excepto por el sardo el balear también tiene los derivados de Ipce Ipsa Ipsu los cuales han conformado un corpus de 18 determinantes 18 artículos masculinos femeninos singular plural 18 en total mientras que las lenguas ibero-románicas todas absolutamente todas gallego catalán valenciano castellano portugués solamente tienen cuatro dos masculinos un masculino femenino singular y plural cuatro nosotros 18 en cuanto a la fonología es tendencia del balear geminar ciertas consonantes que favorecen su dulce y musical pronunciación y así comprobamos que al igual que el italiano el balear en la mayoría de las voces latinas que usa la combinación consonántica ct en interdicción la cgutura latina mantenida por todas las lenguas ibero-románicas se suaviza en el balear evolucionando hacia una t lingui dental al igual que el italiano así en vez de decir dictador decimos dictador en vez de esta es suavidad mormenjan ese primer c lo reconvertimos a sonastro y su alfonética en referencia a la evolución de las vocales latinas a y o u el balear con gran influencia del griego duplica las vocales a y o y triplica la vocal e recienten estudios fonológicos efectuados por miembros de la Academia de la Academia de la Academia de la Academia sobre el habla de la mayoría de la población con una misma forma de articulación la cual se concentra en las poblaciones de Palma Manacalas Porlos Valdemosa Puñable Pupuñen Estellens El Gialda Lluf Major de A y Andrach les ha llevado a modificar el trapecio vocálico publicado en la gramática normativa del balear quedando como se ve pero encara no se puede es muy significativo a sí mismo observar como el balear al igual que el latín tiene cuatro conjugaciones verbales no así el resto de lenguas románicas continentales que se reducen a tres incluidas las galo-románicas Veamos ahora unos ejemplos de la evolución que experimenta la terminación latina trum como podemos apreciar en el cuadro que no vemos ahí había una serie de paraules que en llatí tiene la terminación de trum como por ejemplo nostrum vestrum centrum articulum todo eso y ahí había los balears españoles italiás gallagos portugués y todos hacían el equipamiento trú mejor aquí nuestro 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 centro italian nuestro nuestro centro espanyol nuestro nuestro centro no hacía no hacía las lengüas galo-románicas que fan totes tres y había el provencal el occidental el francés y el catalán y todos lo hacían tres nuestro 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 centro en provencal y en catalán centro nuestro 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 etcétera la evolución de una serie de equipamientos llatins son totalmente diferentes de la evolución del catalán porque el catalán tiene esa influencia galo-germánica también voy a hacer lo mismo con sus equipamientos de column que también la evolución es diferente y aquí y en cuanto a las sintaxis el balear sigue la misma construcción que el español pero no hemos podido efectuar ningún estudio comparativo con la lengua catalana debido a que la gramática oficial de l'Institut de Estudis Catalans que no es otra que la de Pompeu Fabra de 1918 carece de sintaxis es una gramática que no tiene el apartado de sintaxis difícil de creer pero es así en la pantalla aparecía ahí había había posado lo que te surge a la plana web de la Institut de Estudis Catalans a la apartada de llibres y vas a gramática y te parez la gramática y vas a gramática catalana y en el costat a la parte izquierda de la pantalla una relación de todos los capítulos que hay en la gramática realmente veus mira analogía pasología sintaxis va bien picas de mont las sintaxis y que surge esta parte de la gramática está en elaboración están cerrando una gramática que en el 2008 fará 100 años de la publicación 100 años y en 100 años no han estat los capaces los sabis catalanes que son muchos sabis de confeccionar las sintaxis de la propia gramática no votaré no votaré lo de la sociolingüística porque aunque no tenemos el powerpoint pues resulta difícil entendre hacerse una idea de lo que dice aquí esas fotografías que surten en los powerpoint así que dirán esas conclusiones con lo expuesto en esta ponencia se pueden sacar dos conclusiones una que la lengua balear es lengua románica independiente de cualquier otra al haber nacido como tal desde la evolución directa del sermo vulgaris que conserva vivo un rico sustrato y vario pinto de hebreo griego e íbero vasco del que carecen todas sus lenguas hermanas y de un super destrato que no han pogut veure había una relación con una cinquantana de paraules que son árabes de origen árabe y que a través de árabe tiene traducción pero son paraules que no tienen esa península a pesar de estar dominadas por los árabes 500 años más que nosotros ellos estaron cerca de 800 años y nosotros más 300 años nosotros tenemos aquí un rico vocabulario de la época árabe que no tiene ningún de la península ni tan solo es castellar nosotros tenemos idó que significa después que en moro es idá de idá nosotros el vamos modificar a idó y luego tenemos arrus que se pronuncia exactamente en moro arrus no pues aquellas paraules y prop de 50 que em va a treure no els atés castellà es un sustrato que si realment haguéssim estat un super estrat que si realment haguéssim estat repoblats per catalans i per consiguient nosaltres fóssim els seus descendents et sustrato ibero abreu i i ibero abreu i no ja ho diré i això passa quan tornes vell li vull sa memòria en el moment més crític bueno tot aquest sustrato que no hem anat antes no el tendríem i el super es trata ara bé tampoc perquè es català no el té ni s'anterior ni es posterior en el llatí no el té i són paraules que només tenen introducció i significat amb aquests idiomes que hem anomenat antes és impossible llingüísticament lo cual hace totalmente imposible que tal y como malintencionadamente avalan los departamentos de filología catalana sea un dialecto de dicha lengua con el agravante que como hemos visto esa lengua además carece de una gramática completa a día de hoy máxime además cuando resulta que la susodicha hasta principios del siglo XX siempre fue considerada por todo el orbe científico como un dialecto más del provenzal tal y como así lo aseveran en sus obras Frédéric Díez en su gramática de lenguas románicas Wilhelm Meyer Lübcke también en su gramática de lenguas románicas de italian francés Antonio María Badía y Margarín también al principio de su gramática histórica catalana la plájina 24 también así lo reconoce y lo confirma que hasta el siglo XX el catalán era considerado un dialeto del provenzal en parte es normal que usaba toda la estructura lingüística del provenzal para expresarse nosotros nunca hemos usado esta estructura hemos usado más bien la del lemosil que viene a ser el galo románico del midi francés Martí de Riquet otro otro también gran filólogo en su historia de la literatura catalana en la página 21 también avala lo mismo el catalán hasta el siglo XX como tal como esa denominación y con el significado de idioma no lo ha existido nunca hasta principios del siglo XX con la gramática Pompeo Fabra gramática inacabada y dos que a pesar de tener nosotros avales como el de don Miguel de Unamuno o don Julio Casares de la Real Academia o doctor Cuatro Gavetena de la Real Academia o don Francisco Rodríguez de la Real Academia todos ellos en su día dejaron plasmado en sus obras que la lengua balear era lengua diferenciada y no dialecto que a pesar de que en 1980 en el transcurso del 26 Congreso Internacional de Lenguas Románicas y Filología solo 36 36 de los más de 700 asistentes firmaron un documento en el que se decía que la nación de Balear y Catalán era todo lo mismo que a pesar de que en 1993 en el transcurso de un congreso organizado por la Sociedad Española de Lingüística se volvió a presentar por parte de los catalanistas a la firma de los más de 300 filólogos asistentes el mismo documento anterior con el resultado de que no lo firmó nadie nadie y eso está confirmado por el presidente que era en esa época don Francisco Rodríguez Adrados que a pesar de que la lengua vernácula esta es hablada por el 47% de la población actual de Baleares y que el 80% de la misma la entiende y la usa a diario y que a pesar de que el idioma Balear tiene una antigüedad de más de 2000 años que lo convierte en un tesoro filológico no está reconocido como tal por el poder político de la comunidad autónoma de las Islas Baleares ni por el Ministerio de Cultura de España ni por su propia universidad inaudito pero cierto a los nativos de Baleares ya tan solo nos queda la esperanza de que algún día Dios sea capaz de inculcar un poco de cordura en esa mollera de nuestros dirigentes políticos muchas gracias yo quería hacer una pequeña explicación porque había de demanar dos o seis minutos de atención porque nos han oh perdón nos han demanado una cosa que es importantísima que probablemente tengui mucha gente que le parezca un poco extraño la verdad es que nosotros de entrada tenemos una de la palabra así digo esto porque son documents que son inéditos y que por circunstancias van sortiendo y como he dicho antes ahora hay bastante gente que cree que la nuestra lengua es antiga y que ya en el siglo ya no XII ni XIII sino en el siglo XVI se escribía textos académicos de la Academia de Artillería es un tema militar con la cual si es realmente así considerando que es un mejor para nosotros que un texto de la Academia de Artillería estigui explicado en Mallorquí es maravilloso entonces entonces el director el director el coronel Teodoro Pou Feliu que es subdirector del centro cultural militar que está en la carrera de San Miguel nos va demanar ahora si por favor disponen de personal capaç filològicamente de consa del DIM antes de anar a ser huy porque ya automáticamente nos falsificarían si aquellos documentos que tienen ellos están realmente escritos en Mallorquí y como es lógico no podrían decir que no si nosotros es lo que queremos y entonces supongo que en un temps prudencial de un mes tendrá un informe detallado de como están escritos aquellos textos que faci el meu punt de vista no cabe dubte que se estiran escritos en Mallorquí ahora bien han de esperar lo que diguin los filólogos porque claro en el siglo XVI que un testo militar vol dir que aquí a Mallorca había gente que eran professors que tenían capacidad de crear i de artillería propia para editar textos en Mallorquí pero esto es un acontecimiento histórico que nosotros nos ha omplido de la gloria porque si realmente es así es para demostrar que no todos los catalanes sino como ha dicho en Miguel toda la comunidad lingüística espanyola que por favor que nos facin caso que si un texto militar está escrito en el siglo XVI en Mallorquí ahora que nos dirán que en Pompeu Fabre en 1913 y 1908 en un falsificante con nosotros sabemos todos la gramática que va escribir que la gramática que va escribir de Tomás Fortesa que de molt nos va traicionar perquè perquè li va guanyar un concurs literari pel rei Alfonso XIII i quan la va tenir feta i guanyat espèmit que li va donar en metàl·lic quan la va dur per diputació a imprimir li va posar aquesta lana en lloc de Mallorquina això és real això és autèntic això ho diu Antoni Maria i el cové que és família meva això és real totes i a partir del cicle aquest és 1800 i pico 1900 i pico molen d'anar en els cicles anys en els quals hi ha documents que estan escrit a Mallorquí basta que m'ordi aquí tot això els rei el Pompeu Fabre que no es verà bé era simplement el coneixement d'aquesta petita minucia que és importantíssima a continuació amb el teixar per mà mos va divertir una miqueta perquè a pesar dels disguts que d'altres una vegada mos duim per les penses que veiem un que diuen que sí d'altres que no em faltarà molt val una miqueta el dia avui Bé Idò avui us contaré una xerrada que he tingut amb aquesta gent aquí d'alta això és un miat que m'havia mort i quan jo som bo m'han mort ja n'acaba en el centro però ja m'he dut una emprenyadora farta els àngels donen la bandera catalana no donen també donen una barretina i quan jo era allà ha vingut un àngel me diu noi i tu d'un vens jo de Mallorca suposo que engronaràs català dic jo català si no te l'ha fet català jo a Mallorca i balear i me diu idò aquí no tinc cap feina aquí són els països catalans dic jo fins aquí m'he arribat jo vull ser gran el seu jefe i el tio ja no pot i fa rebatida com s'ha d'un mòbil diu senyor ara aquí hi ha molta Mallorca i va emprenyant era molt fotut i diu i com aquest com el Pere que va de vendir a l'infant perquè sempre emprenyava diu però va-la xerrant-o i hi ha paixant un desglaig ràs s'ha de munt de bora jo diu mira noi nosaltres hem gastat molt de milions perquè visqués com un català i tu què has fet m'ha deixat planxat que hem fet nosaltres per evitar aquest desllavell però he pensat eh tu vas escriure un llibre diu si i el vares per allà dic clar que l'he per allà diu bo com són boners aquest llibre no s'ho paguen hi ha subvencions perquè el llibre és on veu dic diu i tu com aguanta aquell senyor que apareix un anuncio i les trajes de l'Armani gos pentina què has fet dic eh on aquest ara què l'he fet tornar un bril de passant enrere i l'he avisat que si sigues així acabarà de mosso d'una farmàcia i diu i què calda que té com nons de rentadora o de gelera dic oi per allà que l'he deixat ben a com ha anat aquell dia tot s'acadida i clar que vinc cap a escola i volia anar a feina deputat de floreira a un despatx i a boixar-me a tot unes panta pá acaba l'inferno i quan té arribat allà dic bueno hi ha una gran pancarta que de obra cultural catalana i jo dic conó aquesta gent que no tenen 12 vens que no 40 podres sagradas mos compren Mallorca a compren el ser i han comprat l'inferno però després he dit que tota sa gent aquell dia xerraven amb mallorquí amb menorquí amb eviçà que en formen tres i no n'hi havia cap xerra els catalans tothom xerrava mallorquí hasta els closadors els clos se coi anàvem dels catalans els de sa xing bomba cantàvem sort o moseta sa gent ballava boleros rotes i tot i parar de baix de mosa però no n'hi havia cap que ballar s'es danes i tota altra gent tornava boliferons amb morissa penxeta tampoc n'hi havia cap que tornava boliferons i jo he dit bueno què passa aquí he pensat com que amb l'obra cultural balear mos feien viure en català ara en Pere que d'aquí baix ha volat obra cultural catalana i es va viure en balear i per a què va m'he desperta m'he desperta m'he desperta m'he despert m'he despert m'he despert m'he despert m'he despert però per a què va ho diré una dita que pot ser ben aprofitora per aquests catalanistes i diu de Catalunya han vengut per comprar mallorquins i manco una camarilla de territori sense seny que l'han consentit els altres els que som aquí no volen anar a aquest camí i els han dit als catalanistes que que malament té qualque mallorquí que apareix coió els que sombra ataca l'altre perdes temps i seré bo per a què va os doi les gràcies per a vostra presència poden aprendre la llaman la llaman i el fuego que alumbre i caliente nostres pretensiones i deseos i per a què el fuego no se apague os comuniquen que els primers que els primers lenguas maternas dentro de cada territorio contra la imposición catalanista. Aquí en Baleares, las entidades que han sido aceptadas hasta hoy dentro de esta coordinadora son la Tsequerami de Serengo Balea, Esgrup de Tseo Balea y Eskenal Balea, la Academia de la Lengua Balear por haber demostrado su aspecto científico tomando parte en numerosos congresos internacionales de lingüística, presentando ponencias sobre el Balear y las otras dos entidades, el grupo de Asiogo Balea y Eskenal Balea, por aplicar las directrices científicas de la Academia de un modo práctico. Asimismo, también os anuncio que el próximo día 17 de noviembre, domingo, celebraremos aquí en Vinicomprat, pero dentro de uno de los locales, solo para uso exclusivo de nosotros, la fiesta que como cada año celebramos, esa fiesta de Serengo Balea. Se les avisará con tiempo y con detalle de todo el programa y actuaciones. Dicho esto, solo me queda, en nombre de Serengo Balea, despedimos y desidimos a todos por otros, un mundo de parabéns y felicitaciones. Gracias pues a vuestra parencia y pues que lo humán, te m'ho adonado. Y ahora sí que ya no lo de res si me permeteu, pero antes os podría hacer un llamamiento o una crida, también vos ha dicho Narcas, el día 17 de novembro, si no, nos tornaré a enviar a celebrar el día de Serengo. Y vos valdria demanar entre todos que si hay alguien que tenga cualquier cosa para poder aportar esta tómbola que abrirán el día de Serengo, pues que el mateix día un pac 1, si hay un 2 o 12 y media, pues lo que sea, nos lo dan a nosotros, nosotros si hay un 2 embalados, pues le ponen simplemente lo que es, y compraremos números y harán esa rifa como el año pasado. Muchas gracias por esa vasta aportación. Espera un pac, esperamos un pac, que cada señor te ha fama y esperamos un pac. Eso primeramente, esperamos que si hay alguien que esté aquí y vamos, que lo voy a colaborar, pues nos lo duque los otros días antes, o nos lo escribí por teléfono, sino el mismo día de mañana, pues cuando andamos aquí a la carpa cada año, pues que lo duque, y nosotros será muy bien rebut y lo sortejaremos. Y ahora, para ir a dinar, si me permeteu un segundo más que ya voy a avisar nana, nos olvidaremos por aquí, y de frente hay un pasillo, y nosotros, las nuestras taulas, las nuestras taulas están entre la izquierda y el pasillo, todo es frente, es para nosotros. En la parte central hay una taula que hay unas cadires tomadas, que es para la presidencia, que es para la presidencia y no es que hay un motivo importante. Y todos los espais que hay de esas dos taulas son para nosotros, que aprofitin, y que muchas gracias por la vuestra asistencia y que todo nos vaya un poco mejor de cara y no nos queixan tampoco. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.